Desde los estudios Marina Terra Hotel & Spa, aquí empieza Arriba Tucson. Hoy le damos la despedida al 2016, recordando el año. También queremos agradecer a usted que nos acompañó en nuestros programas este año. Y lo invitamos a continuar con nosotros en el 2017. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no nos sorprende nada Así que usted es el único que se va a sorprender Con todos los detalles aquí, con todo lo que tenemos preparado Para usted, a lo largo de este programa Se va a divertir junto con nosotros Así que no se mueva de donde está, quédese sentadito En calidad de bulto, porque lo va a disfrutar Y mis amigos, otro que van a disfrutar Es, queremos recordar cuando nos visitó Marilú Membrila No sé si la recuerdas, esta chica tan guapa Con una voz, la verdad, impresionante ¿Qué les parece si los invito A recordar su interpretación? Tú sabes cuánto te quería Te lo demostré Me viste llorando Cuando terminamos Te diste la vuelta Y en ese momento Te desconocí Yo no fui tan mala Todavía no entiendo Por qué te perdí Te juro, mi vida Que me sorprendiste Que me sorprendiste Con tu decisión Por el tiempo juntos Creo que merecía Una explicación Ya no te buscí Ya no te buscí Ya no te buscí Pero te confieso Quiero ser contigo Aunque vuelvas a insistir A veces me pongo nerviosa Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preocupes Ya no me preocupes más Después de ti No te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nerviosa Si te veo Pero no quiere decir Que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante Si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no te preocupes más Después de ti Que te quiero Y bueno pues ahí estuvo mis amigos La interpretación de Marilu Membrila Con esa canción Después de ti Quien de la banda de Mesías Oye esa canción que bonita Y ella la interpreta de una manera única La hizo suya esa canción definitivamente Así mismo con esa belleza Y esa bella voz que tiene La verdad a mi me encantó Otra manera como tu dices Diferente de interpretar esta canción Que hizo tan popular Pero en banda Oye mi esperanza Imagínate el novio Como ha de ser fascinado Que la muchachona Le canta al oído Lo despierte con una música Así con una cancioncita Así No se enamora más el cuate Oye mis amigos Pues bueno cambiando de tema Un poco Ya las temperaturas Han estado bajando Ahora en navidad Bajaron La verdad Considerablemente Yo tenía mucho frío El día de Nochebuena Yo tenía muchísimo frío Me andaba ahí pieza Con una chamarrita Pero en fin Para todos ustedes Que no tienen calefacción En su casa Pues mucha gente Está optando por meter La parrilla Si claro La parrilla Pues para calentar el hogar Hay un problema con eso Y que crees Que pasó Mar Ruiz Nos tiene ahí Una nota muy interesante De lo que sucede O de lo que puede suceder Adelante Mar Muy buenos días A todos allá en casita Mi nombre es Mar Ruiz Y empezamos con las noticias Los inviernos Aquí en Tucson Pueden ser un tanto muy helados Especialmente Cuando cae nieve ¿Qué podemos hacer nosotros Para estar calientes En nuestros hogares Sin dañar nuestra salud? Son varios los casos cada año Donde las familias Deciden meter su asador Dentro de su casa O prender la estufa Para mantenerse caliente Sin pensar en las consecuencias El monóxido de carbono Un gas sin olor Ni color Es altamente tóxico Y nocivo para la salud Causando la muerte Cuando es inhalado En una cantidad excesiva Este gas tóxico Es producido por Chimeneas Calderas Calentadores de agua Estufas Calentadores de queroseno Entre otras cosas Hay gente que toma Medidas Medias Medias Raras Y agarra El asador de carne De afuera Con su carbón Y lo meten para adentro Para calentar la casa El capitán de bomberos De la ciudad de Tucson Beto Vázquez Explicó que metiendo Asadores dentro de los hogares Para mantenerse caliente Emite demasiado monóxido de carbono Causando la muerte Cualquier cosa Que esté prendida Con lumbre Vamos a decir El horno El asador Algo así Produce un gas Es dióxido de carbono Que el gas No tiene color No tiene olor Y Se desparrama Por toda la casa Si uno está dormido Es en la noche Ese gas Causa Que uno Se desmaye Es importante Sobre todo En estas fechas Verificar que sus detectores De humo sirvan O si no Comprar unos que funcionen Para prevenir accidentes Es importante también Que tengan un detector de humo Y detector de monóxido de carbono Para evitar emergencias Estamos de decir a la gente Que no Por favor No usen Esa manera De calentar la casa Así que ya sabe Por favor No deje prendida ninguna estufa Y no metan los asadores De carne Adentro de sus hogares Para mantenerse calientes Feliz año nuevo para todos Y bueno Ahí teníamos la nota De nuestra querida Mar Muy acorde Con estas festividades Ahorita bueno El clima está frisimo Y hay que ponernos abusados Ya sabe que hay mucho cuidado Con ese Meter esas cosas Allá a la casa Porque son peligrosas Y bueno Otro que ya Que está aquí con nosotros Preparado ya para decirnos Todos sus rituales Que va Cómo va a comenzar el año Es nuestro querido Juanes Juanes ¿Cómo estás? Hola muy bien Buenos días ¿Cómo están todos? Un saludo allá en casita Un abrazo allá Que nos están viendo todos calientitos Porque ha estado frío Ha estado frío Y se ha antojado quedarse Allá en casita tomándose un café Y pues viendo arriba tu zona Oye Juanes tú eres del EFE Para la gente que no se haya percatado de eso Y las costumbres allá Tal vez son un poco diferentes ¿Verdad? Entonces cuéntanos ¿Qué acostumbras tú hacer Ahora el 31 de diciembre? Bueno Vemos que traes aquí amarillo Rojo Pero no sé si tiene algo Que ver con eso Tiene algún significado No, sí Bueno, yo creo que eso en todos lados ¿No? Porque es costumbre de vestir el amarillo Te dicen Bueno, ponte tus choncitos de color amarillo Si es que quieres la abundancia O si prefieres en el amor Pues tus choncitos rojos Tu tanguita Lo que uses Bueno, esas y las 12 uvitas Que vamos a comer Sí En tu copita con tu vinito Con su champán Lo que es tu sidra Lo que sea Son costumbres muy padres Pero bueno Coca-Cola Pues ahora vamos a despedir ya el año Vamos, despedimos el año Y obviamente, bueno Vamos a tener una remembranza En esta ocasión Porque para mí Ha sido un año maravilloso Al lado de ustedes Al lado de TV Azteca Gracias a nuestra producción Como siempre A ustedes guapísimas, bellas Como siempre conmigo Y bueno, pues yo los invito A que veamos Este collage que tenemos De la remembranza De los mejores momentos Que hemos pasado Aquí en Arriba Tuxón Adelante Y bueno, pues quiero que vean Esta melena Esta cabellera Vean que precioso cabello Tan largo Tiene muy abundante su cabello Pero que creen Y bueno, estas lista Tania Estas lista para nuestro gran cambio Si Ok, bueno, pues vamos a empezar Y vamos a darle Y lo primero que vamos a tener que hacer Ojo ahí en casita Obviamente es deshacernos De esta gran cantidad de cabello Para empezar nuestro nuevo look Y bueno, pues poco a poco Nos vamos a ir deshaciendo De este cabello Miren nada más Poco a poco Vamos a empezar Para quitar el exceso De esta cantidad de cabello Impresionante Que tiene nuestra Querida Tania Y voy a cortarse Todo su cabello Y bueno, pues ahí está Muchos años Más joven Más sensual Más bella Padrísimo Que ustedes van a ver En este momento Adelante Queremos verlo Adelante Qué bárbaro Pásale a ver Mira qué belleza Qué bárbaro Miren Sí Qué tal Qué tal Es espectacular Este Duo Cuéntanos un poquito Más acerca del estilo Oye, el peinado Súper diferente No es el típico chonguito No No, como podrán ver No es el típico chonguito No es el típico Chonguito de abajo Aplazado Para abajo Ajá Ahorita ya les había comentado Poco a poco Que esto ya viene mucha tendencia Hacia arriba Todos los peinados De los chonguitos De la parte de atrás Ya pasaron de moda Esos chonguitos de acá Ya están muy pasados Oye, es toda una obra De arte, Barbie Claro, claro que sí Sí, mira, es un peinado Muy padre Muy espectacular Que requiere su tiempo Sí, claro Y mucha dedicación Y bueno, estos peinados Nosotros los tenemos listos En el momento Que ustedes los soliciten Quinceañeras también Y bueno, nosotros seguimos Trayéndole la moda La tendencia Que viene para esta temporada En... Ya trajimos novia Ahora les vamos a presentar La moda para las niñas De quince años Perfecto, no podemos esperar A ver, vamos a verlo Adelante, aquí tenemos nuestra modelo Vean nada más ustedes Qué belleza En el estudio Guapísima Oye, y esta hermosura Acaba de cumplir quince años Precisamente El... Sí, el... El lunes pasado Cumplió sus quince años Y bueno, miren Lo venimos a festejar aquí En Arriba Tucson Oye, la verdad que excelente Maravilloso Te queremos felicitar Has hecho un excelente trabajo Y... Y bueno, ¿cómo te sientes tú De ver esas imágenes? Bueno, me siento muy contento Porque finalmente Eh... Lo que más importa son Nuestras clientas Nuestras modelos Que... Que... Esa cara, esa sonrisa Que... Que nos transmiten Su alegría De cómo se siente Cuando tienen un cambio de imagen Un cambio de imagen Muy específico Para cada persona Y bueno El mejor pago Que puede tener Un estilista Es el agradecimiento De la persona Cuando te dicen Sí me gustó Tú sabes de esto también Claro Y cuando nos dicen Estuvo bien Me siento a gusto Soy yo Y... Y bueno, pues es algo Muy interesante Muy padre para nosotros Y seguramente que así será Juanes Muchísimas felicidades Año nuevo Felicidades Año nuevo Estilo nuevo Y para eso Aquí tenemos a Juanes Por lo pronto ¿Qué les parece amigos? Si los invitamos A una cortita pausa comercial Y regresamos con más de Arriba Tuxon Desde ahora Hasta el sábado en la noche Es el evento de ventas De un precio Un precio significa Sin regateo y sin estrés Como este nuevo 2017 Jeep Patriot Ahora solo $13,999 Cuando se financia Por Chrysler Capital En crédito aprobado O este nuevo 2017 Dodge Journey Con tercera fila de asientos Solo $19,999 Es el evento de ventas De un precio Hasta este sábado Por la noche En cualquier GymClick Y Homestoro Visite GymClick.com O Homestoro.com Hoy Arriba Tuxon Mis amigos Ya estamos de regreso En su programa Arriba Tuxon Invitándolos A que le den like A nuestra página En Facebook Como estamos ahí Como Arriba Tuxon Oye Feliz cumpleaños Hay muchos cumpleañeros Y los queremos felicitar También queremos agradecerle A Enrique Ledesma Que nos sigue Nos pidió que le mandáramos saludos Oye Él siempre está pendiente De todos nuestros proyectos Así que Feliz día Enrique Feliz año Para ti Oye Ya terminando el año Tenemos tantas memorias Tan bonitas De la gente Que Que haya Acudido a nuestros eventos Entre ellas Pues ahí estuvo El Día del niño El evento Del día del niño Que se celebró En Golf and Stuff Ahí se dio Tuvimos mariachi También fue La escuelita musical Muchos patrocinadores Que generosamente Llevaron Dulces Vestidos Que se rifaron Ahí Este Piñatas Hubo de todo Y lo mejor Las sonrisas De los niños Fue todo un evento Que organizamos Aquí en Azteca Tuxon En conjunto Pues con los Demás Patrocinadores Y salió De super lujo La verdad Que nos divertimos Nosotros como niños Oye Esperanza Yo estoy sorprendida Porque fue la primera vez Que lo organizamos Ahí Y bueno Fue un éxito total La gente La familia Un evento familiar Los niños contentísimos Como dices tú Se fueron con premios Porque cada stand Le estaba dando Tenía sus juegos Y le estaba dando premios También Muchos regalos Como dices tú Desde lámparas Decoraciones para su hogar Dulce Los dulces no faltaron También hubo muchas cosas Así que vamos a ver Que es lo que pasó Ya no lo vamos a contar más Adelante Hola amigos Mi nombre es Mari Y hoy tuvimos la oportunidad De celebrar a los reyes De la casa Los niños en su día El día del niño Aquí en Golf and Stuff Los invitamos a que vean Todo lo que tenemos preparado Para ustedes Azteca Tuxón Y Golf and Stuff No podían dejar De celebrar a los reyes De la casa En su día Los niños hicieron fila Para recibir los boletos Tan anhelados Para jugar Mientras esperaban Los chiquitines Convivieron con los Sheriffs del condado Traje a mi hijo Con sus amiguitos Y muy emocionados Ellos de seguro Ay sí Él estaba esperando Este día Los chiquitines Se divirtieron muchísimo Jugando mini golf Obteniendo regalos De nuestros patrocinadores Y en las maquinitas Niños aquí jugando Nos estamos dando Muy buen tiempo Yo creo que me estoy Divirtiendo más yo Tenemos la novedad De los personajes De las princesas También Aquí como pueden ver Miren la hermosura De los trajes Tenemos a Ana La Mimi A todos Nuestras hermosas conductoras Barbie y Esperanza No podían faltar Al igual que Leti Ortiz Y Ramón Torres Los conductores Animaron a la gente Y regalaron varios premios La escuelita musical Los deleitó Con sus pequeños músicos Al final El evento concluyó Con la participación Del mariachi inspiración Así como vieron El evento fue un éxito Nos invitamos A que nos acompañen El próximo año Bueno ahí estuvo el video Espero que lo hayan Vuelto a disfrutar Tanto como nosotros Y bueno también Queremos invitar a toda la gente Bueno que se una Ya es este Ya es final del año Mi esperanza Y hay que estar todos Este contentos unidos A recibir el año Con una alegría Y bueno mucha gente Que está privada De su libertad también Y bueno que nos está viendo Bueno queremos mandarles Un abrazo Y que le echen Todas las ganas Para desearles Un próspero año nuevo Y también a las señoras En casa mi esperanza Bueno pues que le echen Todas las ganitas también Que se pongan Todos los rituales Habidos y por haber Para que les vaya muy bien Y empiecen el año Con el pie derecho Oye y no podemos olvidar A la gente que nos ve Desde los hospitales Que la verdad Que son muy fiel a nosotros Les deseamos pronta recuperación Un abrazo muy cálido Y que el año entrante Pues lo inicien Con toda la salud Que ustedes se merecen Muchísimas gracias Por sintonizarnos La verdad que Sábado a sábado Es un deleite Compartirlo con ustedes Así es Así que ya saben Uno de los rituales Que yo voy a hacer Definitivamente Es la maleta Y vamos a explicar Que es mi esperanza Es que salgan corriendo A las meras doce Con una maleta Afuera de la casa Pero salgan hecho La mocha Así con la imaginación La mente Que se van a ir A recorrer el mundo Oye así como que se les va a ir El avión ¿Verdad? Con esa Con esa Pero con la mentalidad Ayuda demasiado De verdad Y Esperanza lo trató Yo también Y el año Lo pasamos viajando Estuvo muy bien ¿Verdad Esperanza? Así mismo No nos podemos quejar Adiós gracias Y bueno Tampoco nos podemos quejar ¿Por qué? Porque el chef Mario Díaz De Sandy Pues nos ha consentido Muchísimo Aquí en el estudio O allá en Pima Community College Entonces Él nos ha preparado Recetas súper deliciosas Entre ellas Una de mis favoritas El ceviche Vamos a ver Y amigos Les cuento que ya Por fin llegó Mi segmento favorito Aquí estoy con el chef Mario De Pima Community College Que bueno Pues estamos en días de cuaresma ¿No chef Mario? Seguramente Entonces usted nos va a preparar Un platillo Que a todos nosotros Nos gusta Y muy propio Para estos días En los que no se puede comer carne ¿Verdad? Seguro ¿Cierto? A ver ¿Qué vamos a preparar El día de hoy? Ahora vamos a preparar Un ceviche De Cayo De Almejas Estilo Baja California ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver Bueno Los ingredientes son Los ingredientes son Los callos de almeja Tenemos el famoso limón Dos hojitas de laurel Ok Tenemos una cebolla morada Un chile Que va a ser al gusto ¿No? Sí Un chile habanero Tenemos la hierbabuena Y tenemos cilantro Y tenemos gajos de naranja Gajos de naranja Ahí está el toquecito Del Chef Mario Porque yo la verdad Nunca lo he probado Con gajos de naranja Y por supuesto Con sus respectivos Totopos ¿No? Y aquí ya se nos unió La Barbie Oye el olor me trajo Qué bárbaro ¿Cuánto más o menos Se toma a elaborar Un platillo así como este? Le va a durar como una hora Porque tiene que dejar Que se marine Los callos Y también tiene que hacer Este juguito aquí Que es un mixto De jugo de toronja Jugo de naranja Y jugo de Tanjarina Tangerine O sea Pues es todo Lo demás es más fácil Más práctico Lo importante del ceviche Es que No lo dejen el jugo De limón Por mucho tiempo Porque se ponen mal O se cocinan de más Media hora no más Media hora nada más Y miren nomás Qué chistoso En la receta Dice que le hicimos Dos hojitas de laurel Ajá Ok Bueno vamos a seguir Con los Muy bien Y como el tiempo es oro Mi chef Ya tenemos ahí Algunos cortados Que prosiguen Los bañamos un ratito Media hora nada más ¿Verdad? Media hora nomás Media hora Lo tapa con saran wrap Así Ok Los mete al refrigerador Ok Ok Ya cuando salga Le quita las hojitas De laurel Perfecto Y le quita El jugo de limón Porque si se lo deja Va a seguir cociéndose ¿Verdad? Si Y va a ser muy muy fuerte El sabor Ok Bueno muy bien Continuamos con los ingredientes Ok Le vamos a echar La cebollita Ajá Y el habanero Vamos a echar Las hierbas Fresquecitas De cilantro Y de menta Y de hierbabuena Y empieza a oler delicioso Muy riquísimo Ok perfecto Lo vamos a echar así Ok Y continuamos con Le pasan la cucharadita Esa es tan bonita Que traje Claro por supuesto La cucharadita Mírala Sancia Muy fancy Bien elegante Bueno como siempre La sal y pimienta La sal que no puede faltar Mire yo En la casa yo tengo este mixto ya En tu casa lo puede tener también Ok Es un cuarto De pimienta Y tres cuartos de sal Ok Muy bien ¿Y en qué momento agregamos la naranja? Ok ya bien En este momento Ok A ver Con tijuguito Mire Ok 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 Se echa la naranja Se revuelve Y listo Si me pasa el aceite de olivo Por supuesto Oh lleva aceite de olivo también Ok mire Cuando hice la receta anoche Ajá Así que cuando probé el ceviche Para mí ya estaba listo Perfecto Para mí también Pero dale Nora a Margarita Ella le echa aceite de olivo Margarita Ah mira Y le echamos esperanza Claro Claro Por supuesto Sevorcito Ok Entonces Este tiene aceite de olivo Ajá Este lo vamos a hacer sin aceite Con y sin Muy bien Aquí está ya uno preparado Que si usted me permite chef Le va a hacer los honores aquí Mi amiga Esperanza Ok Mira que bonitos los colores Se ve delicioso Y huele Mejor todavía Es un poquito diferente De los otros ceviches tradicionales Aquí en Tucson Muchas gracias Y feliz año nuevo Ustedes Esperanza y Barbie Y feliz año nuevo A nuestros televidentes De arriba a Tucson Yo soy Víctor García Y hay que ver que ha pasado Esta semana en el fútbol Celebrando la novedad Con una sonrisa muy grande Están los Tigres En el final del torneo Apertura 2016 El domingo 25 de diciembre El partido contra la América Se veía muy seguro Pero quedó un empate Y acabó en los penales 3 a 0 Los Tigres se llevaron El regalo más grande Debajo del arbolito Esta navidad Como campeones Todo gracias a su porterazo Nahuel Guzmán Que obtuvo 3 goles penales De la América Convirtiéndose en la figura De los Tigres Este torneo La Premier League No para con dar celebración Ya que el 26 de diciembre Hubo lo que se conoce Como el Boxing Day 8 partidos con equipos Como el Manchester United Leicester City Hull City Y entre otros Esos equipos Mantienen a sus fans Felices cada año Después del día de Navidad En Inglaterra Ya ha pasado casi el mes Desde la tragedia Del club brasileño Chapecoense Tras investigaciones realizadas Se han encontrado Varias posibilidades De lo que pudo ser La causa de que cayera el avión Se menciona que el exceso De peso y el combustible Al límite Pudieron ser Las causas mayores De esta gran tragedia Y eso es todo Por el fútbol Yo soy Víctor García Que se la pasen muy bien Y nos vemos El siguiente año Feliz sábado mi gente Bienvenidos a una sección Más de espectáculos Y pues bueno Empezamos con la triste noticia De que la actriz Carrie Fisher Mejor conocida como La princesa Leia Muera a los 60 Años de edad La actriz Carrie Fisher Mejor conocida como La princesa Leia Falleció este martes 27 de diciembre Luego de sufrir Un paro cardíaco El pasado viernes 23 Mientras viajaba Desde Londres A Los Ángeles La noticia fue confirmada Por un portavoz De la familia A través de la revista People Muy bueno Muy lamentable Esta pérdida Y en otras notas Ricky Martin Pasa por momento difícil Tras derrame cerebral De su padre El cantante Puerto riqueño Ricky Martin Celebró su cumpleaños Número 45 Con la noticia De que su padre Enrique Martin Sufrió un derrame cerebral Por lo que permanece hospitalizado Ricky Martin Agradeció a sus fans Las muestras de apoyo Ante la situación De salud de su padre Y les pidió Le permitan atender El asunto De forma privada Al lado de su familia La noticia La noticia la dio a conocer Eric Martin Hermano del cantante A través de las redes sociales Con un mensaje En el que pide oración Por su padre Bueno pues le deseamos Una muy rápida recuperación Al padre de Ricky Martin Y bueno amigos Me despido Sin antes desearles Un muy feliz año 2017 Nos vemos el próximo año Con más noticias Más chismes Del mundo de la farándula Seguimos con más En Arriba Tucson Ahí estuvo Fernanda Con los espectáculos Mi gente ¿Qué tal? Bien que nos entretiene Fernanda Muchísimas gracias Por hacerlo Porque lo hizo A través de todo el año Y bueno Nos mantuvo al día ¿No? Con los espectáculos Pero otros que nos mantienen Bien al día también Es el consulado de México En Tucson Y aquí tenemos A dos dignos representantes Ya con nosotros Milton y Geraldine Bienvenidos Hola muchas gracias Oigan muchachos Ustedes ¿Cómo terminan el año? Ya estamos a 31 de diciembre Ya hoy es el último día del año ¿Cuál es? ¿Cuál es su ritual? A ver Milton Yo la verdad no tengo un ritual Estar con la familia Obviamente Tomar con medida Ok En la casa ¿Qué tomas? A ver ¿Consejos? Regularmente Whisky es lo que tomamos Uy que fino Ahí lo tienen ¿Y Geraldine? No pues el ritual sería Lo siempre Es sacar todo lo viejo Botar todo lo que puedas Dejar la casa limpia ¿No marido? ¿Lo también? No bueno Puede ser Se aporta más Saque todo lo malo Todo lo que nos sirva Oigan muchachos Pues bueno Entrando en materia Ustedes vienen con dos temas Muy interesantes Para nuestra comunidad ¿Iniciamos? Pues el primero sería A partir de enero Porque ya el Pima College Está cerrado Pero apenas Ahora en las oficinas Váyanse para el Pima Los requisitos son Que estén registrados En el Pima Para obtener esta beca Que es en conjunto Del Consulado de México El Instituto de los Mexicanos En el exterior Y el Pima Community College Entonces el primer requisito Es que estén registrados En el Pima Y que vayan Y que vayan Y llenen su aplicación Le van a pedir Que hagan un video Pues explicando Para qué necesitan El En la beca Así mismo Y para la gente Que vaya a terminar El año viajando Pues Milton Les tiene unos consejitos Claro que sí Para nuestros amigos Que nos escuchan Que están a punto De salir por motivos De las fiestas De año nuevo Pues recordarles Que hay ciertos Pasos que tienen que seguir Vamos a información Que necesitan Para ir al estado Sonora Por ejemplo Si van a viajar Más allá de Empalme Recuerden que tiene que ser Una internación temporal Del vehículo Una importación temporal Del vehículo Para los amigos Que van hasta Empalme No tienen ningún problema Sabemos que está El programa Only Sonora Que abarca desde Si entras por Agua Prieta Por la carretera federal Número 2 Que se junta Con la de Imures La carretera federal Número 15 Entonces Siempre estar atentos A quien le prestan Su vehículo Recibimos llamadas De En estas fechas De que ¿Sabes qué? Le presté el carro A mi cuñado Y resulta que yo No iba en el vehículo Y pues Al momento de pasar La aduana Pues tuvo problemas Entonces es importante Que tengan en cuenta eso Tenemos la guía Peisano en el consulado Pueden acudir Por un ejemplar Tiene información Muy valiosa Sobre todo Para estas Estas fechas ¿Qué artículos ¿Qué artículos pueden pasar A México? ¿Cuántas? La franquicia Que por cierto Ahorita es 500 dólares Por la época decembrina Que termina el 8 de enero Que termina el 8 de enero Y pues esa información Es la que tenemos En nuestro consulado Y pues darles el número Del centro de información Y asistencia mexicanos Que no nomás abarca Cuestiones de actualidad migratoria Sino este tipo de información Que les compartí ahorita Que es el 1-855-463-6395 Ok, excelente Querías Se nos termina el tiempo Pero querías dar Unos últimos consejos Para la gente Que todavía está en pánico Con nuestro nuevo Presidente electo Claro que sí Es un tema Que se ha estado abordando En la radio En la televisión Sin embargo No está de más repetirla Recordarles que Que no entren en pánico Como bien lo comentabas Que no por el hecho De que el presidente electo Entra en funciones El 20 de enero Vaya a suceder Una deportación masiva Hay que recordar Que hay muchos Tiempos de espera Inclusive Si tienen la mala suerte De que tengan un contacto Con la autoridad migratoria Hay tiempos Se van a ir Postergando mucho Las fechas Estamos hablando De años Meses Para que suceda Una deportación Todos tenemos derecho A una audiencia Con un juez Perfecto Muchísimas gracias Milton Geraldine Por su visita Y su información Muy importante Para la comunidad Y bueno Yo los voy a invitar Fíjense Con todos los gastos pagados Para irnos a un corte comercial Y ahorita regresamos Desde ahora Hasta el sábado En la noche Es el evento De ventas De un precio Un precio Significa sin regateo Y sin estrés Como este nuevo 2017 Jeep Patriot Ahora solo Trece nueve noventa y nueve Cuando se financia Por Chrysler Capital En crédito aprobado O este nuevo 2017 Dutch Journey Con tercera fila de asientos Solo diecinueve nueve noventa y nueve Es el evento De ventas De un precio Hasta este sábado Por la noche En cualquier Gym Click Y Homestoro Visite Gym Click punto com O Homestoro punto com Hoy Mis amigos Ya estamos de regreso En su programa Arriba Tucson Oye despidiendo el año Con toda la alegría Estamos muy contentos De estar celebrando Aquí con ustedes Que celebración Tan más importante Mi Barbie Porque bueno Le estamos diciendo Adiós a un año Que nos ha tratado Espectacularmente bien Esperemos que ustedes también Oye mi espanza Y no hay como entrar Con este año Con la mejor actitud Las mejores vibras Los pensamientos positivos Y bueno Olvidar los rencores Y el odio Que tuvimos en el año pasado Ya vamos a dejarlo atrás Y vamos a empezar Con el pie derecho Ahora sí Haciendo todos los rituales Conviviendo con la familia Con todos los seres queridos Y bueno pues Para que nos vaya mejor Así Y desearles a todos Un próspero año nuevo Definitivamente Así es Que lo llenen ustedes De momentos felices Momentos con la familia Con amigos Así como debe de ser ¿Verdad? Porque de eso se trata la vida De vivirla bonito Y para hablar de momentos Feliz Especiales Pues para nosotros Los mexicanos Las fiestas patrias Pues son muy muy importantes ¿No? Así es Esperanza Bueno pues nosotros No lo pasamos en alto Y bueno celebramos Como nosotros los mexicanos Sabemos celebrar en grande Y bueno hubo mucha música Para los que no fueron Déjenme les explico Que fue Este Hubo muchísima música Hubo banda de guerra Hubo este Mariachi Hubo de todo Lo que usted se puede imaginar Lo que una realmente Fiesta de independencia puede tener Así mismo Y para que ustedes vean De lo que se perdieron En caso de que no estuvieron ahí Vean nada más Amigos Soy Fernanda Estamos aquí en Armory Park Celebrando un aniversario más De la independencia de México Azteca estuvo presente Y veamos Lo que sucedió El evento de independencia de México Fue todo un éxito Disfrutamos de buena música Buena comida Y mucha diversión Tuvimos la oportunidad De hablar con estos grupos ¿Cómo se sienten por aquí chicos? Muy bendecidos Gracias a Dios Pues aquí Traiendo nuestra música Para que todo el mundo Se ponga a bailar Muy bien Pues ya lo saben A bailar con Ángel Lorteño Si no dejes de mi enamorado Lo que diga No te importa nada Sabes que mi amor Solo para ti Que me siga a bailar con el amor Que me toquen el que lice Después el niño perdido Y por último el toro Y un chico para que vean como le brinco El chico de mi amor Muy emocionada Nos recibió el público De maravilla Como siempre aquí en Tucson Y pues nada Echándonos a los gritos De viva México Se dejó ver la tradición y la cultura de nuestra gente mexicana. Azteca Tuxón se orgullece de hacer este evento posible. Amigos de Arriba Tuxón, pues estamos aquí nada más y nada menos con el señor Rodolfo Vélez, gerente general de Azteca Tuxón. Señor, ¿cómo estamos celebrando las fiestas de independencia? Este día tan importante para nosotros. Muy bien, muy contentos aquí recibiendo mucha gente bonita por todo Tuxón. Es una fiesta muy conmemorativa porque el grito de independencia no sea todos los días y qué gusto estar haciéndolo con toda la gente bonita de Tuxón. Mis amigos, me encuentro con Alma Gallardo, una de las organizadoras aquí de este gran evento, Arizona Bilingüe Presente. Alma, cuéntanos, ¿qué significa para ti ser parte de este gran evento? Pues primeramente como mexicana muy orgullosa de ser parte de brindar esas tradiciones a nuestra comunidad. Obviamente queremos compartir un poquito, que la gente venga, se divierta y sepa lo que es el grito de independencia y qué significa. Y bueno, ¿qué les parece el baile? ¡Chequen esto! Y lo que se vio fue muchas niñas hermosas como esta con sus vestidos tradicionales a representar mi México querido. Un especial agradecimiento a nuestros patricionadores como Tap Royale, Río Nuevo, Funland, New York Life, La Garrafa, Autobahn Indoor Speedway, American Heart Association, Pep Tech, Tucson Girls Chorus, Azteca Tuxón les agradece a todos los que hicieron este evento posible. Todos diles que sí, pero no les digas cuándo así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Como ya es tradición, el grito de Viva México no pudo faltar. Comunidades de mexicanos en el exterior que como ustedes mantienen su patria en el corazón. ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! Y bien amigos, esto fue Fiestas Patrias 2016. Espero que ustedes la hayan gozado así como todos nosotros. Azteca Tuxón les agradece a todos ustedes quienes pudieron acompañarnos. ¡Nos vemos el próximo año! Bueno, la verdad que dicen que recordar es volver a vivir. Y nosotros recordando aquí los momentos esos tan memorables, como ya dijimos, ese día fue tan espectacular para nosotros los mexicanos. Esperemos que este año entrante, si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos este año 2016, pues el próximo año hágase presente. ¿Por qué? Porque es importante inculcar a nuestros niños, bueno, esta cultura tan importante y tan bonita de nosotros los mexicanos. Una muy bonita tradición, como dices tú, Esperanza. Que no se pierda. Estamos en otro país, es cierto, pero hay que vivirla al máximo como lo hacemos allá en México también. Y bueno, Azteca Tuxón, bueno, fue parte de este gran evento, como siempre en los mejores eventos participando, ¿no? Y bueno, la otra que está participando también, siempre en segmentos con nosotros, es nuestra querida Fernanda Campillo. Y bueno, ella nos trae una rutina muy, pero muy impactante, así como que nos va a poner así en forma a usted que comió mucho tamal y mucho champurrado. Ahí le veo la cara. Bueno, pues póngase bien abusado, porque yo sí, ¿eh? Yo sí voy a seguir a piedra letra lo que nos diga nuestra querida Fernanda Campillo. Adelante. Hola amigos, porque su salud es importante. El día de hoy le traemos ejercicios que vamos a hacer con la pelota en la comodidad de su casa, haciendo tres repeticiones de 12 a 15 cada repetición, con un descanso de 30 segundos entre cada repetición. Vamos a empezar con las muy famosas abdominales, pero ahora con la ayuda de la pelota que lo hace más eficiente y usted va a sentir luego, luego cómo funciona, hasta cómo tiembla su abdomen. El chiste aquí es que usted ponga primero la pelota en su espalda y muy lentamente usted identifique donde empiece a temblar. Ahí es donde usted se queda y empieza a hacer las abdominales. Manos en el cuello, mire, yo ya estoy temblando. Y ahí va a levantar solamente donde haga presión en la espalda baja, respirando de 12 a 15 repeticiones, tres veces. Muy bien, ejercicio número 2. Lo que vamos a hacer es vamos a poner nuestro abdomen en la pelota y vamos a rodar hasta que la pelota esté en... Lo más fácil sería en las rodillas, lo más difícil sería más cercano a sus tobillos. Ya estando ahí, vamos a hacer una combinación de lagartija y también atrayendo las rodillas al pecho. Lagartija, pecho. Lagartija, pecho. Otra vez de 12 a 15 repeticiones, tres veces con un descanso de 30 segundos. Muy bien amigos y por último el ejercicio número 3. Recordemos que ejercitamos abdomen y también brazos con el ejercicio anterior y ahora vamos a ejercitar las piernas y glúteos que es muy importante pues para tener una figura valenciada, ¿verdad? Vamos a hacer las típicas sentadillas, pero ahora la diferencia es que la pelota nos va a ayudar a mantener esa forma que es la adecuada. Vamos a mandar las caderas hacia atrás, pero ahora vamos a tirar la pelota hacia arriba y cachamos en la sentadilla. Eso es todo. De 12 a 15 repeticiones, tres veces con 30 segundos de descanso. Muy bien amigos, ¿cómo se sintió? Espero que haya subido su ritmo cardíaco y haya sentido el trabajo en el abdomen, tanto en los brazos. Pero bien, nos vemos en el próximo segmento con más tips para hacer ejercicio. Seguimos con más en Arriba Tucson. Muchísimas gracias Fernanda. Bueno, vamos a seguir al pie de la letra todo lo que nos digas. Y bueno, ahora ya vamos a entrar de lleno, ahora sí mi esperanza, con una, no es nota curiosa ahora vamos a decir, este, porque ya estamos finalizando el año y bueno, queremos rendirle un pequeño homenaje a todos los que se nos adelantaron en el camino. Bueno, son varios artistas, varios famosos, que los vamos a tener muy presentes también, déjenme decirles que entre ellos está George Michael, que se nos fue muy joven a los 53, también está Carrie Fisher, que fue la princesa Lea, que hizo ahí en la Star Watch, muy famosa la muchacha. Oye, esta acaba de fallecer recientemente, en estos últimos días. Así es, y muy joven, también mi esperanza, 60 años. Son bastantes Prince, Davey Bowie, pero no le voy a contar más, vamos a ver este pequeño homenaje, pues para que usted lo recuerde también con mucho cariño. Adelante. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Oye, lamentable estas pérdidas, porque todos íconos de la música o del cine, ¿no? Entonces, ay, bueno, pues ni qué decir, ¿no? Así es, muy triste y una pérdida irreparable. Así es, estamos de luto, ¿no? Como quien dice, todo el mundo artístico. Así es. Bueno, pero bueno, cambiamos a una de esta nota un poquito, a una nota un poco más amena, ¿verdad? Claro que sí. Porque estamos hablando del mundo, del espectáculo, y bueno, hay muchísimas opciones para este fin de semana. Si usted quiere salir, ya salirse de la casa, salir de todo esto que fue las fiestas decembrinas, pues a despejar la mente un poco, pues ahí está Ashley Caudel con los estrenos del cine. Adelante, Ashley. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estoy en Montelimón, en Summers Haven, donde pueden ver que no ha nevado tanto, pero está haciendo un frío agradable. Empezamos con los películas de la semana. Hola. La historia de Tony Maxwell, un hombre de medio siglo que se encuentra frustrado porque nunca pudo lograr sus sueños de ser un beisbolista de los grandes, por la razón que en sus tiempos no aceptaban jugadoras de color, y ahora su familia tendrá que sufrir su frustración. Bueno, estas son las películas que pueden ver este fin de semana. Yo voy a seguir divirtiéndome aquí en Montelimón. Nos vemos para la próxima con más de Arriba Tuzón. ¡Feliz Año! Arriba Tuzón. Arriba Tuzón. Arriba Tuzón. Mi gente de Tuzón, este es su amigo José Candelo, para invitarle a que visite nuestra guerrería esotérica San Miguel y Centro Espiritual San José. Quieren reducir su talla, aquí tenemos los mejores productos naturales a mejor precio. En cuanto a sus relaciones sexuales, tenemos el mejor producto aquí para la impotencia. Si tiene problema en su trabajo, el dinero no lo rinde, pues venga y visite a José Candelo. Y no se confunda mi gente de Tuzón, lo esperamos aquí en la 12 avenida, en Centro Espiritual San José y Guerrería Estotérica San Miguel. ¡Te esperamos! Y bueno, ya estamos de regreso mi gente bella y conocedora, muchísimas gracias a los que se levantaron con nosotros y quédense aquí como les prometimos que íbamos a tener un programa muy cargado de mucha acción, de diversión, sobre todo de información. Y bueno, quiero decirles que disfruten mucho de este año, haga de las suyas, haga y deshaga, porque es el último día. Sí. ¿Verdad? Cometa sus últimas locuras el día de hoy, así como nosotras, pero si tomen, lo manejen, muy importante. Así es, claro que sí. Y bueno, saludo a todos los de Cananea, a toda Ciudad Obregón, a los de Hermosillo que nos están viendo, Nogales también, bueno, pues se han manifestado ahí a través de las redes sociales. Un beso grande y muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, aquí tenemos otro que no es de Sonora, es de Monterrey, pero nos van a decir también una de sus tradiciones, cómo ellos empiezan el año nuevo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenidos y nuevamente feliz casi año nuevo. ¡Feliz casi año nuevo! En unas horas más. Fíjate que es muy interesante porque platico con muchos amigos aquí del estado de Sonora, que viven aquí o Sinaloa, y me platican de las tradiciones y un poquito más americanas, ¿no? Sí. En Monterrey, fíjate que tristemente, a veces también, pero todavía mucha gente considera la tradición de a lo mejor tratar de replicar los alimentos del centro de México, que los romeritos, que el bacalao, este, que se hace con la veracruzana. ¡Qué rico! La celebración de las uvas, que compras las uvas, y con cada campanada te tienes que estar comiendo una uva. Hasta uno ahí atragantándose con las uvas. Exactamente, pero con cuidado, yo me tocó una vez que a mi mamá se le ocurrió comprar unas uvas que parecían espeluras. Y con semilla. Y con semilla, entonces estamos ahogándonos todos. Ahí te encontró el año nuevo. Exactamente, entonces, pero son semilla son muy bonitas, buscan en internet en Google, a ver, ¿cómo se celebra el año nuevo? Y te dicen también que tengas una prenda roja, algo nuevo, la maleta en puerta para que vengan muchos viajes. Oye, no, pero Felipe García, ¿cómo la celebra Felipe García? ¿Sabes qué? Tradición mía, y bueno, fíjate que algo de mi familia, preparando una paella. Fíjate que yo viví en la Ciudad de México muchos años. ¡Qué rico! Y en la Ciudad de México teníamos unos amigos españoles que se llegaron con la guerra civil, como muchos migrantes a México, y tenía un negocio de paella, enseñó a mi familia a hacer paella, entonces para mí siempre ha sido una manera de juntar a la familia, porque es lo padre, es juntarte en la cocina y estás ahí echando tus tragos nuevamente, si vas a tomar no manejes, pero ya tienes tus traguitos, platicando y conviviendo. No tanto de comer la paella, pero el proceso de hacerla. Oye, Felipe, y para la gente que quiera, que ande buscando qué hacer este fin de año o el año entrante. El año entrante, bueno, vienen muchas cosas muy padres en Tuxón para el año que entrante, les pedimos que nos sigan en redes sociales, porque les podemos informar de todo lo que viene aquí a Tuxón. Ahora, este fin de año para hoy, estoy checando, a ver, hay muchos eventos, muchas fiestas, cobran la entrada a muchos lugares, si tienen un poquito de dinero, pues la excelente oportunidad de no cocinar y irse a un restaurante a cenar. Oh, pásense la familia, hombre, muy a gusto, el día de hoy empezó el año nuevamente, el 2017, con el favor de Dios, traemos muchos eventos a Tuxón, carreras de carros, viene golf, viene el show de gemas y minerales, muchas cosas que les vamos a estar platicando aquí en este programa que pueden hacer aquí en Tuxón. Y que para eso, pues, se tienen que mantener conectados con nosotros, ¿verdad? Así es, a través de las redes sociales, mi esperanza, bueno, nos pueden buscar muy rápidamente en Facebook, estamos muy activos, ahí por arriba, Tuxón, y también en www.aztecatuxon.com, en donde se puede usted enterar de todos los eventos que están pasando aquí, como dice Felipe, pues hay eventos gratis, hay eventos que cuestan, así que para ir ahorrando nuestro cochinito, ¿verdad? Pero para no perdernos ningún, ningún evento, porque son muy importantes. Claro, y también a través de la página vamosatuxon.com, nuestro Facebook en vamosatuxon o Twitter Felipe García, UBR, ahí me pueden seguir, vamos a decirle, donde hay especiales, por ejemplo, vengo de los estudios de Old Tucson, y en enero tienen un fin de semana que la entrada para niños es un dólar, entonces, una buena oportunidad de ahorrar dinero e ir ahí a la comunidad. Oiga, mis amigos, y para si usted quiere iniciar también el año entrante, ya sin esas malas vibras, si usted tiene alguna preocupación, pues bueno, qué mejor que, bueno, apegarse con alguien que sabe muy bien de lo que está hablando y cómo ayudarle, el señor José Candelo, adelante, señor. Mi gente, un buen inicio de año nuevo, estamos hoy 31 esperando el año, así que espero que se estén preparando para recibir el año con buena energía, con buen nivel emocional, bien, mucho ánimo, para basarlo en familia y esperar el año. Aquí tenemos, para usted comenzar el año, de una mejor manera, tenemos todos los ingredientes que usted necesita para toda esa energía mala que ha venido arrastrando durante el año, que usted vaya limpiando toda esa energía y comience un año bien como tiene que ser. Para que usted vaya bien como tiene que ser un panorama, un spray para su casa, para que tenga buena energía en todo el panorama comenzando el año también, jabón de una limpia astral para que usted cambie todo y que arranque un año al 100% positivo como tiene que ser. Así que si usted necesita cualquier alerta o detalle, llame de manera personal o visítenos a Yerbería Esotérica San Miguel en la 12 avenida o llamarnos al 520-746-4888. Recuerde que lo esperamos de lunes a sábado en jornada continua, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Así que para cualquier detallito que necesite para usted preparar todo el ritual que necesita para comenzar el año nuevo de una manera positiva, pues venga y visite a José Candelo. ¡Lo esperamos! Desde ahora hasta el sábado en la noche es el evento de ventas de un precio. Un precio significa sin regateo y sin estrés, como este nuevo 2017 Jeep Patriot, ahora solo $13,999 cuando se financia por Chrysler Capital en crédito aprobado. O este nuevo 2017 Dutch Journey con tercera fila de asientos, solo $19,999. Es el evento de ventas de un precio hasta este sábado por la noche en cualquier Jim Click y Homestoro. Visite JimClick.com o Homestoro.com hoy. El vestuario de la Barbie es traído en parte por Saks Fifth Avenue Off Fifth en el Premium Outlet Mall. Mis amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tuxón, ya despidiendo el año porque nos quedan unas horas nada más, abrazos a sus seres queridos. Bueno, qué mejor que terminar e iniciar el año entrante con la familia, con amigos, disfrutando. ¿Cómo le va a usted con esas resoluciones del año entrante? Porque, oye, es mañana o el lunes, es el día que los gimnasios hacen su agosto, ¿eh? Así es que les va muy bien porque casi, por lo general, mucha gente lo que dice es, el año que entra voy a empezar, voy a bajar de peso, me voy a inscribir en el gimnasio. Bueno, si usted no quiere gastar ni un solo penny, pues siga los consejos de Fernanda Campillo. Todo lo que tiene que hacer es ver nuestro programa. Y bueno, yo dije que para el amor ya están las tanguitas rojas, para el dinero está también la prenda amarilla y para el viaje está la maleta. Pero dije, yo sí me propuse, mi esperanza que este año me voy a centrar, ahora sí que voy a decir, estoy muy distraída, voy a tratar de enfocarme en lo que me gusta, hacer mis planes ya de lleno y que nada me desenfoque, tener más paciencia y perseverancia en lo que inicie para terminarlo con éxito. Y hablando de éxito también, puede usted subir las escaleras y eso, cada escalera, cada escalón, quiere decir cada éxito que va usted teniendo en su carrera. Ah, yo pensé que quería decir una libra menos que iba a perder. Oye, aparte, mata dos pájaros de un tiro, pero funciona también eso porque el año pasado subí la escalera también y sí me fue muy bien. ¿Y qué significa eso? Dime otra vez. Significa subir en tu carrera, ascender. Muy bien, oye, excelente, bueno, pues aquí lo tiene y los consejos de una mujer muy exitosa como la Barbie, la verdad que sí. Exitosa con los cobradores, pero con nadie, ¿verdad? Bueno, no importa, no importa, pero mire, ella es feliz y con esa sonrisota sí va a iniciar, esperamos que ustedes también inicien el año entrante. Y otra que yo la verdad no sé cómo va a iniciar el año entrante es pues todo esto que pasó con la saga de la quinceañera de Rubí, ¿eh? Pues, ay, no, ¿qué no pasó? Pues ahí les tenemos un video donde desafortunadamente les contamos que hubo un muerto y un no herido también, este, severamente, ¿eh? Ya ustedes, como ya sabrán, hubo esto que fue la chiva donde se hacen unas carreras de caballos y el que gane creo que se ganaba la chiva, ¿no? Pues ahí, y se ve claramente en el video donde cae un hombre y, bueno, este hombre desafortunadamente, pues falleció, ¿no? Entonces, pues, un evento, la verdad que fue un circo esta quinceañera, desde un principio como que no pintaba muy bien, lamentablemente, porque pues nadie se merece, ¿no? O algo así, ella estaba muy ilusionada, pero pues bueno, las cosas se salieron, se les salieron de las manos, se les fueron de las manos y pues esto es lo que pasó, ¿no? Así es, Esperanza. Oye, como dices tú, bien lo dijiste, fue un circo, algo que orquestó también, ayudó a orquestar el gobierno, porque pues hasta los políticos estaban metidos ahí, se prestaron para todas esas payasadas y, bueno, hasta el alcalde de Nayarit se hizo presente ahí, el señor Lallín, y dijo, bueno, pues se hizo presente con un carro y dijo, bueno, pues este no es del dinero aquí del ayuntamiento ni nada de eso, es de mi bolsa, él bien orgulloso, ¿no? ¿Qué tal? Oye, y es el mismo que dice Barbie, que él roba poquito porque el pueblo no tiene tanto, ¿eh? O sea, la cara, qué sinvergüenza, pero qué, Bárbara. Oye, hablando de eso, de sinvergüenza, también la mamá, si los papás se prestaron de un principio a que, bueno, pues que los invitaran las televisoras y que lo hicieran en grande, que todo el mundo hablara de ello, que se hiciera público, ¿por qué la señora se puso rejega? ¿Se enojó? Se enojó porque las cámaras estaban empujándolos ahí a ellos y todo eso, y hasta dijo la señora, dijo, los animales, dije, se comportan más mejor que las personas de los medios de comunicación. ¿Qué tal? Así les dijo, así que a nosotros nos tocó bailar con la más fea también. ¿Pues el medio de comunicación? Hasta por acá nos tocó, ¿no? Este, un poquito de eso. Oye, fueron, se dio cita ahí también el cantante de la banda Jerez, ¿eh? O sea, se esperaban muchos artistas, este fue uno de los únicos que se hizo presente, si no es que el único, ¿no? La verdad que fue todo, como ya decíamos, todo un circo esta quinceñera, y yo creo que ya ha de estar tranquila de que ya pasó, o no sé, si la gente quiera seguirle dando más luz a todo esto, ¿eh? Bueno, lejos de disfrutarla, mi esperanza, yo pienso que la muchacha no la disfrutó para nada, estaba estresada, estaba hasta enojada, se vio... Se veía. En unas imágenes, se vio que no estaba contenta, en lo que es en la misa, en lo que fue en la fiesta, los papás también no se miraban que disfrutaron, es más, cuando supieron de la muerte, cancelaron la fiesta, dijo que pues no era para menos, ¿no? Pero mucha gente, ya sabes cómo son los mexicanos, ¿no? Sacaron, no, pues que el señor se murió contento haciendo lo que le gusta, o sea, ya buscaron algo positivo de por qué se murió, ¿no? Pero en total, así somos los mexicanos, buscamos siempre una excusa para pasarla bien, ¿no? Oiga, mis amigos, pues que a ustedes les deseamos que este pin de año, ustedes la pasen de lo mejor, ya le hemos estado diciendo, por favor, las autoridades van a estar ahí, entonces, si usted toma, pues no maneje, no solo por usted, pero pues por la demás gente, ¿no? Ya se ha registrado, pues, en otros años muchas tragedias, entonces, pues queremos terminar el año contentos, muy contentos, los queremos ver el año entrante también, compartir con ustedes, ya sea tanto en eventos, o en nuestras redes sociales, ahí en Arriba Tuxón, en Facebook. Y haga una lista de todos sus propósitos para el siguiente año, haga también una lista de todos los rituales, porque funcionan, así que échenle muchas ganas y les deseamos un próspero año y los mejores éxitos en el que viene, ¿no? Así es, mis amigos, ¡feliz año! Eso, y bueno, queremos agradecer a Saks Fifth Avenue por este precioso vestuario, si usted quiere ir para allá, también visítelos allá en Amarana. Así mismo, mis amigos, nos vemos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana, ¡feliz año!